¿Qué tal chavos? Soy Adán Isais y la intención de este video es motivarlos un poquito, poniendo el ejemplo. Hace como dos meses que hice la promoción de mis cursos de Solidworks, me contactaron los chavos de la UNAM preguntando que cuándo iba a hacer un curso en la Ciudad de México. Pues les dije que no tenía fecha, pero que si se organizaban podríamos hacer el curso allá, pues sin problemas. Y así fue. En menos de dos semanas ya tenía a 13 personas inscritas en el curso y me lancé para la Ciudad de México. Estos chavos son parte del equipo de Fórmula SAE y a lo mejor dirán, bueno, ¿y qué adentro es eso? Así que les cuento, o mejor dicho, les cito. Fórmula SAE es una competencia internacional organizada por SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices, por sus siglas en inglés, la cual bajo la filosofía Aprender Haciendo, reta a los estudiantes de licenciaturas y posgrados a simular ser una firma de diseño a la cual se le encomienda el desarrollo de un vehículo monoplaza de altas prestaciones para el mercado de competidores amateurs. Por segundo año consecutivo se realizará la competencia Fórmula SAE en su modalidad de diseño virtual, competencia estudiantil en la cual las universidades participan desarrollando el diseño de un vehículo tipo Fórmula SAE para ser evaluadas en reporte de costos y manufactura, caso de negocios, diseño, revisión del modelo digital en CAD y de la construcción de componentes físicos bajo el reglamento de SAE International y en cualquiera de las dos modalidades, motor de combustión interna o motor eléctrico. Fórmula SAE México 2019 tendrá lugar en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, Ciudad de México, el 5 y 6 de abril del 2019. La competencia está abierta a todas las universidades dentro del territorio mexicano con carreras relacionadas a la ingeniería. Para más información al respecto a las convocatorias, reglamentos, categorías y demás, los invito a entrar a la página www.saemx.org. Solidworks es un orgulloso patrocinador de SAE y a los equipos de las distintas universidades les dan licencias educativas completamente gratis. Así que si ya tienes tu equipo o quieren registrarte, cuenten con el apoyo de Solidworks. Si tienen alguna duda en específico de cómo obtener las licencias o con quién comunicarse, pues déjame tu comentario, trataré de responderle a la brevedad. Ahora, regresando con la gente de la UNAM, cuando vi los carros terminados y no solo eso, sino los modelos en Solidworks con todos los detalles me impactó mucho, porque si bien tengo años de saber que existe esta competencia, la verdad nunca me había tocado colaborar con un equipo de trabajo que ya tuviera todo listo. A decir verdad, para ellos han sido muchos años de retos y de mucho trabajo, como lo es conseguir patrocinadores, cumplir con las reglas del diseño, tanto como la fabricación y seguridad, conseguir voluntarios que realmente tengan la intención de trabajar, conseguir o fabricar sus propios componentes para el vehículo, mandar el carrito por paquetería para que llegue a las competencias internacionales y un largo etc. Para que se den una idea, el costo estimado del carrito de fórmula que tienen es de unos 150 mil pesos. 150 mil pesos, pues es un chorro de lana, ¿no? Y la verdad que sí, pero pues echándole ganas todo sale. Lo que quiero con este video es generarle más competencia a ellos, que vayan saliendo líderes en las universidades que empujen estos proyectos, que vean que sí se puede y que lo mejor del caso es que no están solos, que si tienen dudas de cómo empezar pueden preguntarle directamente a los chavos de la UNAM, ya que a ellos les apasiona tanto esta competencia, que tienen la mejor disposición de orientar a todos los que quieran incursionar en este rubro. Pueden buscarlos en redes sociales como UNAM Motorsports, que si necesitan más información, ayuda o asesoramiento por la parte del diseño, pues pueden contar conmigo. Ahorita ya puse en contacto a los chavos de la UNAM con los ejecutivos de Dasol Systems en México y están empezando a colaborar. Bien, de mi parte sería todo. Si el video no fue de tu agrado, pues le puedes dar dislike, pero si te gustó, dale like y compártelo para ayudar a motivar a más gente. Déjame tus comentarios, dudas y sugerencias aquí abajo y no olvides seguirme en redes sociales. Nos vemos.